Felicidades doña Silvia, bendecida por tener a sus hijos un año más de vida, ¿cómo lo celebra? Con mucho amor, a mí no me asusta la muerte, la muerte se va, se va a dormir cuando se le da a ella su gana. Feliz de estar con mi mami, ¿verdad mami? Pero me da mucho gusto, ya estamos celebrando todos juntos, estamos comiendo chiles en hogar, pastel, yo que le regalé unas pijamas, unos calcetines, unos guantes, cositas para el frío que viene, quesos, globos. ¿Qué palabras para tu mamá? Ah, pues que la amamos, que la queremos, es para nosotros un orgullo, una inspiración, un ejemplo, y siempre pues estar aquí poniéndola a celebrar y festejar para nosotros. ¿Tú qué le regalaste Silvita en esta ocasión? También pijamitas y chalvinitas y cosas que ella ya usa ahorita. ¿Cuántos años te sientes? ¿De cuántos años te sientes? Me siento como de 18 años. ¡Eso mamá! ¿Ale vas a cantar algo a tu mami esta tarde? ¿Le vas a cantar algo a mami esta tarde? Ah, ya le canté, eternamente bella, bella, con una hechiza de gitana, seré la princesa encantada. Voy a tener que poner la diva encantada. ¡Claro! Oye, pero qué padre que también se den tiempo de familia para poder celebrar un año más completos, porque ahora sí están otra vez completos con el año anterior. También estábamos completos. Sí, sí, claro, claro. Yo me estaba terminando de arreglar el año tarde y luego, luego, ya saben. Sí, no vino, sí. Y miren, miren, mi abuelita también están aquí. ¿Verdad? Los que no están están más vivos que nosotros. No, ya sí, mirá un mensaje al público que la quiere, que la está viendo en la televisión. ¿Cómo, cómo? Un mensaje a sus seguidores, a sus fans, madre. A tu público, que si le quieres mandar un mensajito de cariño. Ay, yo quiero decirles a ti que tengan paciencia, que se disfrutan, que se disfrutan aquí, que tú tienes, que tú tienes, que yo tengo, que yo tengo, que una señora. Aquí todos tenemos, de bien y de bonito. O sea, que es eso. Gracias, doña Silvia. Gracias. Gracias. Gracias, doña Silvia. Gracias, doña Silvia, doña Silvia. ¡La, la, la! ¡Vamos, la, la! ¡Vamos, la, la, la! ¡Esta vez es bella, bella! Oye, Miguel, y al le preguntarte de la fundación, ¿cómo se sienten de que ya la hicieron? Ah, no, pues nos sentimos muy bien. Nada más es cosa de que todo agarre su cauce y todo se dirija a la nueva fundación Silvia Finalma. ¿Cómo ves que ya sabías que habíamos hecho la fundación Silvia Final? Ay, los, 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 para que haya premio Silvia Final. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Claro! ¿Este año será el premio Silvia Final? Todavía no sabemos, pero en cuanto se ponga todo en orden, claro. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! Ajá, que salga la EFI... La EFI... La EFI... La EFI... ¡Gracias! Muchas felicidades Gracias a todos Gracias Igualmente Gracias Gracias Nos vemos el próximo año doña Silla Mariano antes Gracias 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 Eso Besito Eso Otro beso Si yo quiero un beso Si yo quiero un beso Si yo quiero un beso Eso es un caro Gracias Gracias señora Adiós Les va a decir ¿Fuemos señora Pinal? Adiós Eso ¿Fuemos señora Pinal? Adiós Eso Adiós 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 Gracias Nos queremos